Ok, empecemos Ah, la intro Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Hola mi gente, Hilo al habla Este, este video Este, este video, si Puede parecer polémico Porque vamos a darle una respuesta que Que seguramente es el sueño de esta persona Seguramente Porque ha hecho un video Ok, 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 ok No fue, no es mi sueño realmente que tu respondas al video que yo hice Pero, está bien Vamos a seguir a ver que dice Hablando exclusivamente de mi Pero, es medio raro Es un poco extraño Porque en el video en el que me dedica bastante tiempo Y necesario desde mi punto de vista Ok Abarca casi 12 minutos Donde podría darse una explicación de Dos minutos, quizá Que me llegan al corazón Que me hacen sentir mal Porque yo pensaba, yo creí Que habíamos estado en una especie de término Términos buenos, ¿no? Con esta persona Y en efecto siguen estando en buenos términos Porque realmente Yo no tengo nada en contra tuya Y lo único que expliqué en ese video fue La historia de tanto Cómo fue que yo descubrí tu canal Y cómo fue que tú llegaste al mío O cómo fue que llegaste a conocer mi canal Y en su video donde dice Que no estás suscrito a mi canal Que es mentira, maldita sea Efectivamente, no estoy suscrito Pero no con eso Significa que te estoy menospreciando Puta mentira ¿Cómo se atreve a decir que no estás suscrito a mi canal? Que voy a dejar ahí una imagen Que no solamente está suscrito a mi canal Sino que también está hace Hace más de 90 meses Que no es su sueño Hacer una video colaboración conmigo No, no lo es Cuando obviamente su video Da para pensar eso Que él quiere Busca una respuesta mía Porque le he comentado en un par de sus videos Y al igual que todos los otros youtubers Con más suscriptores que yo Porque saben que tengo una recepción de audiencia Mucho más grande que ellos Es cierto Eso es un punto cierto Pero No te hice el video respuestas Porque yo Quiera guindarme de tu popularidad Por así decirlo O como muchos pueden pensar Simplemente lo hice Con la misma joda Tú empezaste la bolita con la crítica O con la parodia De un video X Y yo seguí la bola Jodiendo Vienen a tratar de manosearme un poco El paquete Pero eso es otro tema Eso lo dejamos aparte Y habla de nuestra relación sentimental Que yo pensaba que teníamos algo juntos O sea una relación bastante Bastante fraternal Bastante buena Pero con ese video Se destapó la máscara Ya lo veo con otros ojos Ya no lo veo con esa buena vibra Con esa buena intención De querer hacer una colaboración juntos Que creo que es su sueño Y se pone a hablar de su otro amigo Que es Mr. Articulis Artritis Mr. Torta O algo por ahí Algo un nombre medio extraño Que es el El tipo que inventó el tag ¿No? El tag que después Embarró Embarró a Tergross Pero bueno Eso es su nombre Yo lo conocí a Jito Por medio de un video Que muy casualmente Tiene una opinión muy similar A un video Que yo subí hace 3 años atrás No sabría cuál video Qué curioso Curioso Muy curioso No bueno Ya hablando en serio Ya dejando de lado La comedia La broma Muy bien El tono sarcástico Bien Vamos para allá El tono humorístico Que sí era joda Todo lo que estaba comentando Ok Por cierto Para quienes no lo entiendan Lo voy a repetir Era en broma Todo lo que estaba hablando Hace un par de minutos Era en joda Pero ya hablando en serio Hablando en serio Pues El contenido de esta persona Me parece muy interesante En cuanto a opinión En cuanto a opinión Porque en sí Los gameplays No los veo muy seguido Porque en sí Cuando las veces que voy Y veo Los videos Opiniones Que son los que más me interesan Claro Esta persona Gamerchito Es de los pocos canales Que tienen Que tienen ¿Cómo decirlo? Criterio propio Con propiedad De una manera objetiva Y tratando de ayudar al juego Claro A diferencia de muchos otros canales Que tristemente Tienen bastante más suscriptores que él Que su opinión Pues vale Vale para tres carajos Que tienen poca objetividad A la hora de hablar Pero Oye Y ahí está la vaina del internet Coño Bueno vale Te sigue escuchando compadre Pero bien He visto su video Y he encontrado Creo que un patrón Un patrón más adecuado De lo que realmente Él quería decir con su video Y me he dado el tiempo De editarlo Para que ustedes entiendan Lo que él realmente Quería decir con su video Por cierto Su video Lo voy a dejar aquí abajo En la descripción Para que ustedes vayan Lo vean Y a ver que opinan de él Nos vemos en el siguiente video Y aquí dejan un fragmento De mi video Saludos mi gente Y bienvenidos A mi canal Gamergito Reaccionando a Gamergito Ok El iluminado Han notado que El iluminado Ha comentado mis videos Yo simplemente a él Lo reconozco Yo fui suscriptor de él Era el fan de él Oh my god Era con Como mucha gente Era con Como mucha gente Estaba con él En el inicio Ay a la vez Yo veía sus videos Y me gustaba Pienso que Él es una persona Con planteamientos Muy claros La última vez Que yo supe de él Fue cuando Él subió su video Explicando de su retiro Que fue como De dos horas Aproximadamente Y créanme Yo me senté ahí A ver Las dos horas No tengo novia Pero me gustaría Tener una Pero Es Es el caso Señores Es mi sueño No doy un no Por respuesta Oh my god Ese dice Esa edición Ay Dios mío En especial a mis haters Con mucho amor Ustedes por favor Pongan la otra mano En la pantalla Ajo En especial a mis haters Con mucho amor Que se le monté ahí Bien Vamos a cerrar este tema Ya definitivamente El salseo El salseo El Pseudo salseo Propiamente dicho Como dije antes En mi video anterior No me cae mal El iluminado Respeto Completamente Lo que hace Es una persona Que tiene una postura Muy firme Y me gusta Sus videos de opiniones A pesar de que No estoy suscrito No por eso Signifique que Yo menosprecio Su canal Ni el canal De todas las demás Personas Como ya dije antes Pero Si Siempre que veo Un video de mi interés De cualquier youtuber Dentro de Rackion Siempre Le doy Su like Le doy un comentario O lo miro Completamente El video Con esto voy a Y digo con esto Voy a cerrar Porque Personalmente Nunca me gustó Ese tema De estar En la polémica O en el salseo Siempre me gustó Estar más tranquilo Más En paz con la gente Aunque si estoy Consciente De que No es posible Ya que Inevitablemente Habrán roces Entre personas Pero Para aquellos que estén Pensando Que estoy Tratando De guindarme De la fama De alguien más No es así Simplemente Fue una joda Entre los dos Ya con eso dicho Me despido Mi gente Esperen el trío temático Este fin de semana Happy gaming